El Estado ecuatoriano, a partir de la Constitución de Montecristi, asumió su rectoría sobre los sectores estratégicos, promoviendo el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y redistribuyendo equitativamente la riqueza. En materia de energía, gracias a una sólida planificación e institucionalidad, los objetivos, retos y proyectos nacionales se han logrado, impulsando el desarrollo del país y mejorando el bienestar social, con servicios modernos, de calidad y accesibles. La inversión en los sectores eléctrico y de hidrocarburos ha llevado al Ecuador hacia la consolidación de su soberanía energética y a contar con una de las matrices eléctricas más limpias y eficientes del mundo. Además, tener una robustecida infraestructura en el sector eléctrico, motor de la producción y bienestar social, garantizando su abastecimiento interno y convirtiéndose en exportador. En el sector hidrocarburífero, la inversión ha permitido mejorar los procesos de extracción, aumentando la producción petrolera y de gas natural, contando con combustibles propios y de calidad. Además, infraestructura que permite garantizar la demanda interna a todas las zonas del país, garantizando el cuidado del ambiente y buscando la eficiencia en todos los procesos. El establecimiento de la eficiencia energética como política de Estado y los programas que buscan un mejor desempeño de la matriz energética han posicionado al Ecuador como primer país en seguridad energética de la región y quinto a nivel mundial. Con esta base, se plantean retos más desafiantes a futuro que potenciarán un sector eléctrico e hidrocarburífero en beneficio del país y acorde a los desafíos internacionales. La Agenda Nacional de Energía 2016-2040 se convierte en esa hoja de ruta que guiará a estos sectores hacia su sostenibilidad. Su construcción fue un proceso inclusivo, participativo y abierto con actores públicos, privados, academia y sociedad civil y cuenta con el apoyo técnico de múltiples instituciones. La Agenda Nacional de Energía promueve La redistribución óptima de la riqueza del sector energético Incentivar la participación privada en el desarrollo del sector Mantener la hidroenergía como la principal fuente de generación eléctrica Incentivar la participación de fuentes renovables no convencionales Complementándose con la hidroenergía Aumentar las reservas de petróleo y gas natural Garantizar la producción petrolera y de gas natural para abastecer la demanda del país Convertir al Ecuador en exportador de combustibles Incrementar la participación de los biocombustibles sin poner en riesgo la seguridad alimentaria Impulsar la eficiencia energética como política transversal y viéndola como nuestro principal recurso Concretar la reducción eficaz de uso de combustibles fósiles en las Islas Galápagos Contribuyendo a la preservación de su biodiversidad Mantener los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero del sector a los niveles más bajos posibles Potenciar la mano de obra calificada Capacidades técnicas y espacios de investigación en beneficio del desarrollo del sector Fortalecer los lazos regionales de complementariedad e integración De esta manera, la Agenda Nacional de Energía aportará al compromiso que ratifica el Ecuador para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en búsqueda de un mundo incluyente, equitativo, sostenible Hacemos Futuro Más Futuro Más Futuro Más Futuro Gracias por ver el video.